El Partido Revolucionario Institucional confirmó la conformación de una alianza de candidatos que encabezaría a Jorge Amido Caranza para impedir que Cuauhtémoc Blanco Bravo gane la elección el 1 de julio. Dicha alianza sería con el Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, además del Partido Nueva Alianza y el aspirante independiente Fidel de Médicis Hidalgo, según se dio a conocer. Al respecto, Erick Castro Ibarra, secretario adjunto de la presidencia del PRI, señaló que incluso cualquiera de los aspirantes podría poner su candidatura sobre la mesa anteponiendo cualquier interés personal. Esta alianza de candidatos se está construyendo porque vemos con temor que este abuso del poder, este gasto excesivo de gastos de campaña de Cuauhtémoc Blanco está alterando el proceso electoral. Por eso queremos dejar muy claro. Cabe agregar que posteriormente y en entrevista, por separado, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Nadia Luz Lara Chávez, desmintió que ella fuera a declinar su candidatura por sumar a un solo proyecto. Además, y mediante un tuit en su cuenta de red social, apuntó Mujeres, demostremos el 1 de julio que nosotras estamos preparadas para gobernar. Vota por la única opción. No desperdiciemos nuestra oportunidad. Soy Nadia Luz. Vota por mí. Por otra parte, y respecto al supuesto robo en el Hotel Holiday Inn de Cuernavaca, Marcos Pineda Godoy, vocero del PRI, negó este hecho y dijo que se trató de un rumor. Con información de María Esther Martínez, la Unión de Morelos.